Ojo como agarrás la flor, como más suave agarra la flor. Si querés una. ¿Sacamos? No, no, no. Perdón. No, no, no se aguace. ¿Puedes que te descomprimas? Sí. Ahí, ahí, ahí. 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 Ahí es. Ahí, 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 ahí. ¿Cómo estamos? Ahí está. ¡Eso es! Sí. ¿Puede que no? No, no. ¿Puede que no se agarran? La de, se pará, es el abre y lo ve ahí. ¿Puede que no se agarran? Ahí. ¡Eso! A ver, entra. No, no, no. No puedes entrar. ¿Por qué? Es que ir a buscar el usuario. Mal. Esta es la cara. Estamos esperando el grito. No, una más, una más, una más, una más, una más. Bien cerquita de la frente. Como que... Como que... Como que te pintaste con el... Como que te pintaste con la rosa. Bien de frente a mí. Bajamos el mentón ahí. Eso es eso. Bajamos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Chicos. Mira para allá. ¡Eso! ¡Ahí vamos! Listo, mi amor. Ah, sin flor, sin flor. Ah, sin flor. Ah, sin flor. Sin flor. Florencia. Me quiero contar... ¡Naaa! Era un chiste. Miren el tremendo make-up que tienes ahí. Y... Manos a la... A la boca, sí. Manos... Hay las dos manos ahí. Eh... Esta es la última que subí, eh. Ah, bueno. Ahí está. Ahí está. Listo, mi amor. Cambiamos. No hay gente fea, hay gente sin Sara Beauty Make-up. ¿Qué hago? Algo. No hay gente fea, hay gente sin Sara Beauty Make-up. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la mitad? ¿Dónde está la mitad? ¿Dónde está la mitad? ¡Dónde está la mitad! ¿Dónde está la mitad? ¿Podemos ir a chusmear cómo te maquillás ahí? Mucha comida. Mucha comida de We Cake It. Contanos qué viene, contanos. ¡Mirá! ¡No, mentira! ¿Y la Ginny? ¡Hola! ¡No! ¡Está terrible! Bueno, me parece que no podemos mostrar más, ¿eh? ¡Ya está! ¡Mirá!